Tenemos la posibilidad de estar con Santiago Ferreira, bueno, lo hemos agarrado Santiago acá en el laburo, en el trabajo, en los cotidianos, bueno, Santiago, se vienen novedades. Exactamente, como te comenté en días pasados, Fernando, vamos a tener aquí en el rollito algo que hace mucho no se hacía, o por lo menos yo no tengo conocimiento, que es un moto asado, donde, bueno, nos van a visitar motoqueros de toda la región, ciudades como Córdoba, San Francisco, Freire, Las Varillas, Villa Rosario, toda gente que normalmente hace la actividad del motoquero, en la cual estoy inmerso ahora desde hace un tiempo, y bueno, me junté con el Carlito Ronco, con Walter Pizzi, con el Nero Mecha, para organizar esto, pedido por la demás gente, que siempre los vamos a visitar, y si cuándo van a hacer alguna rollito, y bueno, efectivamente nos pusimos a trabajar en el tema, y ahora ya falta muy poquito, se va a hacer el 6 de julio, tenemos ya todo organizado, está todo en marcha, los cupos son limitados, porque bueno, es donde los vamos a recibir a todos los amigos, va a ser en el hotel de Priti Arroyo, y bueno, tenemos una capacidad para 120 personas, por ende, son 120 motos que van a venir a la ciudad, esta gente la vamos a recibir en la plaza del centro, en la plaza 25 de mayo, el 6 de la mañana, el sábado, a partir de las 9 de la mañana van a empezar a llegar, ya está todo dispuesto, en la calle lateral, digamos, a la plaza, frente a la municipalidad, se van a cortar las calles, se van a recibir a la gente ahí, y cerca del mediodía, vamos a hacer una caravana, una caravana allá, rumbo al hotel allá, para donde al mediodía va a ser servido el almuerzo. Cuando vos hablabas del cupo limitado, lo que hay que mencionar por sorpresa, que por ahí si abrís el cupo, se va a superar notablemente, digo, el cupo está bien limitado, es más de lo que se pensaba. Sí, sí, totalmente, nosotros pensábamos tener, qué sé yo, 60 motos, 50 motos, y bueno, entraron a descolgarse de todos lados, y bueno, inclusive acá locales, muy mucha gente se acopló a la iniciativa esta, y bueno, ha habido de tener este encuentro de moteros, donde poder disfrutar de un día, digamos, donde todos comparten la misma pasión, gente que tiene sus motos, y que por ahí la está usando menos poco, la va a lustrar y la va a llevar. Es bien sabido que a todos los que vengan, los que ya están invitados, digamos, y bueno, han hecho efectiva su visita, van a hacer efectiva su visita, que todos se vengan con sus cascos respectivos, con sus trajes, donde va a haber un momento de filmación, de fotografías, y todas esas cosas que van a quedar para el recuerdo, así que bueno, esperemos que sea un buen día. Te ha tocado participar, indudablemente, porque estás en el tema, ¿qué es lo que se vive? ¿Qué clima se vive? Realmente una camaradería enorme, realmente no he encontrado ninguna de mis pasiones, viste, que sabes, tengo unas cuantas que tengo, que el automovilismo, que la pesca, bueno, ahora esto, donde haya tanta camaradería, tanta unidad entre los motoqueros, o sea, muy solidarios, una clase de gente que realmente no te va a dejar nunca a pie, como es el dicho, porque de una forma u otra te van a solucionar el problema, te invitan que vayas a lugares de ellos, te reciben con los brazos abiertos, te ofrecen sus casas, es realmente una clase de actividad que no solamente envuelve la pasión por las motos, sino la soledad por la gente, por el prójimo, ser compañeros, amigos, realmente me sorprendió y me encantó, y bueno, acá estamos en este tema. Bien, digo, por ahí, bueno, entonces la invitación para que la gente se llegue, disfrute, ya hemos tenido eventos que se han llevado a cabo en la Plaza 25 de Mayo, y que tienen que ver con el deporte motor, que la gente se ha llegado, y bueno, en este caso, creo que hay que sumarse, porque es un espectáculo lindo para que la gente lo pueda ver, y igualmente también después lo que va a ser el disfrute del evento, ¿no? Exactamente, exactamente, invitamos a toda la sociedad de Arroyito que les gusten las motos, y bueno, aquellos que por ahí son curiosos, va a haber motos de gran cilindrada, la gente siempre va a sacarse las fotos. Exactamente, la gente va a tener acceso libre ahí, a ver las motos, no sé si a subirse, porque por ahí los dueños... Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos pararse al lado de las motos y sacarse una foto. La gente es muy solidaria, muy dada, los pilotos, los motoceros en sí son una gente muy amable, siempre orgullosos y dichosos de poder mostrar sus máquinas, así que va a ser un evento muy lindo, y bueno, después de eso, como te decía, con los inspectores de tránsito, que le agradecemos muchísimo la predisposición de esa parte de la municipalidad, que nos ha recibido muy bien con este movimiento, nos va a ayudar a salir de la ciudad, y posteriormente el ingreso, porque esto va a terminar más o menos cuatro y media de la tarde, allá en donde va a servir el almuerzo, ahí de Priti, nos vamos a venir de nuevo a la ciudad, vamos a hacer otra caravana por el centro, y de ahí vamos a terminar en la plaza de la Villa, en la iglesia de San Cayetano, como otro de los íconos de la ciudad, donde vamos a hacer las fotos de Rigor, donde, digamos, va a quedar ahí registrado el primer motoasado de Arroyito, y a partir de ahí ya la gente se va a dispersar, digamos, cada uno se va para su casa. Para tomar realmente la dimensión de lo que es todo esto, gente, ¿desde dónde esperan? Digamos, ¿desde qué lugares van a estar llegando? Bueno, como decía, el principio de la nota vienen de Córdoba, Villa del Rosario, Luque, Calchín, Sacánta, Las Varillas, El Fortín, Alicia, Las Piur, San Francisco, Freire, Mortero, Balnearia, de todos lados, de todos lados, o sea, la Torrilla, por supuesto, la gente de la Torrilla, que estamos en el grupo siempre, pero te digo, gente de toda la región, de todo el departamento de San Junto se va a dar cita en Arroyito, y como te decía recién, el grupo es limitado porque no tienen, o sea, hay mucha gente que quiere venir, y realmente no tenemos las comodidades para recibirlos a todos, y bueno, algunos dicen, voy a ir lo mismo, voy a hacer la caravana y me tendré que venir a comer Arroyito en alguna parte, el sábado, alguien me va a dar y comer. Claro, sí, sí, sí. Exactamente. Se deja bien aclarado porque al final después... Claro, claro, allá hay una lista ya que hace más de 20 días que está completa, no hay manera de sobrepasar eso porque queremos que a los que nos dijeron sí desde el principio van a ser bien atendidos. No obstante, eso también va a haber, en el almuerzo va a haber algunas sorpresas, como ser música, por supuesto, algunos sorteos, algunas distinciones a la gente que viene de lejos, y bueno, y también agradecer a algunos sponsors que nos han estado acompañando, no necesariamente con dinero, pero sí con algunos objetos que los motoqueros sirven, y bueno, vamos a hacer un sorteo como para animar un poco ahí y darle las gracias por haber hecho tantos kilómetros para compartir con nosotros y con la gente de Arroyito tanto esta pasión que les gusta, ¿no? Bueno, Santiago, desde ya el agradecimiento por tomar contacto con el medio y el medio va a entrar a disposición para toda la disposición que ustedes necesiten. Desde ya muchísimas gracias, bueno, te estamos invitando para que vayas hasta la plaza esta mañana del 6 de julio a disfrutar un poco eso y tomar unas imágenes de eso que tanto nos gusta a nosotros, y bueno, ojalá que consigas también ahí insertarte en el grupo este de gente que realmente es muy, muy buena gente y tiene una predisposición a ustedes como nosotros que siempre andamos viajando de Pueblo en Pueblo, tener a esta gente de amigo realmente vale la pena. Nuevamente gracias.